¿Entonces aceptas dejarte conmigo? Es una locura. ¿Entonces no? La respuesta es esta. Sí. Si quieres ser tu esposa. Esto no se va a quedar así. Me va a oír porque me va a oír. Si de verdad me amas, Alonso, me vas a abrir y me vas a escuchar. Me vas a escuchar. Valeria, ¿ahora qué quieres? Seguramente está con ese idiota. ¿Qué? 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 Joven, joven, ¿estás bien? Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¡Cristobal! Tranquila, tranquila. ¡Cristobal! ¿Estás bien? Mi amor. ¡Cristobal! ¡Cristobal! Tranquilo. Hay que llevarlo a un hospital. No, 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 no. Espacio, tranquilo. Aquí estoy, aquí estoy. No te toques, no te toques. Espacio, Cristobal. No. Los papeles. No. ¿Tienes seguro? Tranquilo, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Tranquilo, tú tranquilo. Quédate ahí. Lucy, por favor, saca todos los papeles de seguro de la guantera y todo lo que hay en la camioneta que le vamos a llevar al hospital. Por favor, rápido. Sí, yo. Por favor, Lucy. Tranquilo, ya está. Vamos a bajarlo. No lo muevas mucho. Vamos a bajarlo despacio. Espacio. Espacio. Tranquilo. Ahí va, ahí va, ahí va. Despacito, despacito va. Vámonos. Vámonos. Despacio. Vámonos. Disculpe, ¿ustedes saltados al cocer? Sí. Ya terminamos de atender a su novio. Puede pasar con él. Está en el cubículo de la derecha. Ay, gracias. ¿Cómo te sientes? Muy mal. Pensé que ya te habías ido. ¿Cómo crees que te voy a dejar? ¿Me voy a morir? No, claro que no. Si estás conmigo me puedo morir feliz. No digas tonterías. Es que me siento muy mal, en serio. Oye, ¿me podrías dar un beso? Bueno, joven, ya se puede ir. Es que necesitamos la cama para otro paciente. Pero me siento muy mal, doctor. Ajá. Duele mucho la cabeza. Tengo escalofríos. Necesito un suero. Me estoy deshidratando. Ajá. Este, necesito que se retire, por favor. Se lo voy a agradecer mucho. Bueno, pues vamos. ¿No que te sentías muy mal? Bueno, me siento muy mal. Me duele mucho, pero me está dando de alta el doctor. ¿Qué hago? Por mí te puedes quedar todo un año en el hospital. Espérate. ¿Por qué te enojas? ¿Cómo que? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué eres un mentiroso y un hipócrita? Me dijiste que te sentías fatal y la estúpida de yo te creí. Oye, pero espérate, veme. ¿Estoy bien? No, me abrí la cabeza. Sí, pero no te estés muriendo como me dijiste allá adentro. Ah, hubieras preferido que me muriera. Por supuesto que no. No digas tonterías. Pero en mala hora se te ocurrió estamparte contra esa jardinera en frente de casa de Renato. Yo ya había jurado que no te iba a volver a ver, ni te iba a dirigir la palabra. Perdón, o sea, ya. ¿Qué te haces? Te morías por encontrar un pretexto para perdonarme, ya. Es evidente. Aunque no tienes nada que perdonar, ¿eh? Porque yo no hice nada. Ah, ¿no hiciste nada? No. ¿Te parece poco besuquearte con Valeria? No, no, no. Espera, espera. Espérame tantito. Tú no me has dejado explicarte eso. Yo no la besé. Ella provocó todo. Con toda la intención de que tú nos vieras. Además, yo te podría reclamar lo mismo con el güerito este que nos te despega, ¿no? A ver, ¿tú crees que a mí me gustó que te estás quedando en su casa? Mira, eso es muy diferente porque él es mi amigo. Sí, él es mi amigo. No es diferente. Además, seguro él quiere mucho más que eso. A mí me queda clarísimo. Tú no te has dado cuenta porque no quieres. Mira, ¿sabes qué? No es lugar para discutir problemas personales. Yo estoy de acuerdo. Bueno, nada más dime que ya no estás enojada y que te vas a pasar conmigo y me perdonas y nos vamos. Luego hablamos de eso. No, 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 no. Dímelo ahorita. Está bien. Bueno, vamos a casarnos. Y nos voy a cambiar. Te prometí que se amenazaba la soledad. Renato. Por eso no sé qué decir. Felicidades. Gracias. Renato, yo... No, Alonso. No me digas nada. Tarde o temprano esto iba a pasar. Tú siempre has estado muy enamorada de Cristóbal. Aunque se peleen, aunque se separen. Y yo no lo quería ver, no lo quería creer. Me estaba engañando. Me queda más que claro que tú y él tienen que estar juntos. Y como se lo acabo de decir a tu... Futuro esposo. Muchas felicidades.